Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros una nueva curiosidad, sí, otra curiosidad en poco tiempo. Y bueno, esta curiosidad es la del bloque 36, que algunos me la pedisteis y algunos otros pues no, deberéis saber qué es exactamente. El bloque 36 se incluyó hace ya bastantes versiones, por no decir hace muchas versiones, es un bloque exactamente este, ¿vale? El que pone un name it y este bloque realmente no tiene ninguna funcionalidad, simplemente cuando lo veis en tercera persona veis que es gris y es como un... No es un bloque sino una capa lisa, no se sabe exactamente qué funcionalidad tiene, no se sabía qué funcionalidad iba a tener ni nada, simplemente era un bloque y se podía colocar en el suelo actualmente, ya en versiones recientes ya no se puede colocar, exactamente estoy en la última snapshot 12W39A y bueno, como ya digo, en esta última versión, bueno, en muchas últimas versiones desde la 1.7 si no me equivoco que ya no se puede colocar, ¿vale? Entonces, este bloque no tiene funcionalidad, es un bloque que dijo, bueno, se creó por algún motivo y se quedó allí. Sí, entonces, este bloque llegó a tener su utilidad a partir de la 1.9 y es cuando se creó el end, y se creó el end portal. Entonces, adquirió esta textura en el modo no creativo porque no se podía recoger de ninguna manera, sino con programas externos, pues tenía esta textura en la mano. O sea, como realmente el tema del portal del end no se puede tener en la mano de ninguna manera porque la única manera es creando un portal y no puedes recoger el portal, el frame del portal, por lo tanto, se generó automáticamente este bloque. Es decir, que podemos considerar que el bloque 36 es como el residuo de los bloques que no podemos recoger o no tienen su textura propia, como puede ser el end portal que, como sabéis, no tiene su propia textura, sino que es una animación, ¿vale? Igual que el nether portal, lo que pasa que el nether portal, al ser en tres dimensiones, sí que tiene su propia animación. Con lo que podemos llegar a cabo que cuando crean un objeto, cualquier objeto, el color por defecto o la textura por defecto es este color gris, que se considera el bloque 36. No tiene más misterio, simplemente es esto, que es una textura por defecto que tienen puesta. Ya sabéis que hay otra textura por defecto que es la de color rosa, que es una transparencia dentro de los archivos de item.png y, por lo tanto, pues esta es la textura de los bloques que no están dentro del item.png. Por lo tanto, podrían haber bastantes más cosas dentro de Minecraft, que no estén dentro de las texturas .png, de item.png, y que utilizasen esta textura. Es decir, si quieren implementar algo, siempre tendrán de base esta textura. Esto es una curiosidad bastante extraña y que mucha gente se quedará, ¿What? Pero, yo lo he explicado, si no habéis entendido algo, volved a repetir el vídeo. Sí, a veces me expando demasiado los conceptos, pero es bastante sencillito. Dicho esto, chicos, este ha sido un vídeo bastante tarde. Bueno, para la comunidad latinoamericana ya os gusta ya que suba a estas horas vídeos, pero para la comunidad española, pues no. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, le podéis dar a like y a favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Bloque 36 para el viento. Bloque 36 para el viento.